Chavales, en un video anterior ya les compartí mi top de películas de la fase 4 de Marvel Studios, así que en esta ocasión mencionaré mi top de series en el cual también incluiré los especiales, por lo que en onceavo lugar dejo a Miss Marvel, luego en décimo los cortos animados de I'm Ruth, luego en noveno What If, luego en octavo el especial de Halloween The World War By Night, luego en séptimo She-Hulk, luego en sexto Falcon y Winter Soldier, luego en quinto a nuestro desquiciado favorito, luego en cuarto Hawkeye, luego en tercero el especial de Navidad de los Guardianes, luego en segundo Loki, y en primerísimo lugar WandaVision, el cual de hecho es de mis proyectos favoritos de todo el UCM, así que tú pon en los comentarios cuál es tu top. Tengo un mierdero de cosas que hacer aquí. Han lanzado un nuevo póster de The Marvels, pero dolorosamente viene acompañado de noticias agridulces, ya que ha sido retrasada 4 meses hasta el 10 de noviembre de este año, y digo agridulces porque por lo menos este retraso a su vez significa más tiempo para que la película quede lo mejor posible, y caso similar con las series, ya que al parecer va en serio la noticia de que a partir de ahora Marvel solo estrenará dos series por año, ya que según fuentes confiables, Eko y Agatha Coven of Chaos han sido retrasadas a 2024, y este año solamente tendremos Invasión Secreta y la segunda temporada de Loki. La buena noticia es que las series animadas no están contempladas en el mismo cajón que las live-action, probablemente porque a pesar de que sí son canon no pertenecen al universo principal, y digo esto porque según estas mismas fuentes aseguran que X-Men 97 sí se estrenará este año, What If en 2024, y Spider-Man Freshman Jir en 2025, y por último para los que estaban decepcionados con los rumores de que Nova sería un especial, tranquilos porque han confirmado que se mantiene como serie para Disney+, solo que como el ritmo de lanzamientos bajó considerablemente, seguro la veremos mínimo hasta 2025, y digo esto porque el hecho de que tengamos pocos proyectos por año, no significa que el calendario de proyectos confirmados no sigue estando muy saturado, a menos de que muchos de ellos pasen de ser series a especiales. ¡Caso cerrado! La misma persona que filtró esta foto de No Way Home en su momento y que rompió el internet brutalmente, recién reveló que Warner está considerando seriamente que Grant Gustin sustituye a Ezra Miller como Flash, y esto debido a que tras el trailer lanzado en el Super Bowl, a la compañía se le vino una ola enorme de hate tras la decisión de apoyar a un actor tan problemático, pero esta persona también mencionó que de ser cierto no será un recast como tal, sino aprovecharán toda la cuestión de los viajes multiversales y en el tiempo para que este Flash se vuelva al principal, por lo que nos recomienda ampliamente ver el final de la novena temporada de Flash para ver si eso nos da una pequeña pista, aunque personalmente lo veo muy difícil si no es que hasta imposible, pero como dijo Daredevil ya veremos. En cuanto a noticias de la galaxia, el trailer de Guardianes 3 fue el más visto de todos los lanzados en el Super Bowl, pasándole por encima tanto al de Flash como al de Rápidos y Furiosos 10, y eso que el UCM murió después de Avengers Engine porque si no imagínense, Pero esperen, Lego lo ha vuelto a hacer y filtró un detalle importante de esta película, ya que como esta figura se llama la nave de Baby Rocket, confirma que una vez que el alto evolucionador lo pasó de un mapache común y corriente, a un mapache super inteligente que habla, no lo abandonó debido a que lo consideraba un experimento fallido, sino más bien Rocket usó su nueva astucia para robar una nave y escapar, lo cual explica por qué este marrano lleva todos estos años buscándolo, pero hablando de proyectos dirigidos por James Gunn, este animal recién confirmó que la segunda temporada de Peacemaker no ha sido cancelada sino sigue en pie, y que de hecho la recién serie confirmada de Waller será algo así como su precuela, donde seguro veremos las consecuencias de que su hija Adebayo haya revelado públicamente los crímenes de su mamá, pero hablando de DC, han lanzado el primer vistazo a Lady Gaga como Harley Quinn en la película Joker 2 de Joaquin Phoenix, la cual de momento no está maquillada dando a entender que una vez más el payaso será el responsable de desquiciar a la belleza, solo que como es un musical tal vez la volverá loca cantando. ¡Qué mamada estamos viendo! Tras Netflix haber hecho un estudio en el cual se dieron cuenta que más de 100 millones de hogares comparten sus cuentas, ahora sí ya se pusieron demasiado estrictos para evitar que la gente lo siga haciendo, ya que ahora te obligarán a definir una ubicación principal para que así solo las personas que viven en la misma casa puedan usar la misma cuenta, pero si detectan una ubicación diferente a la especificada durante un periodo largo de tiempo te cobrarán un monto extra, así que si te vas de vacaciones una o dos semanas e inicia sesión en otro dispositivo con tu cuenta no hay problema, pero si ya pasó demasiado tiempo y sigues iniciando sesión en una ubicación y luego en otra y luego en otra, ahí es donde valió Burger, ni siquiera podrás alegar que le pagas la cuenta a tu hijo pero que él vive en otra casa, ya que su argumento es que esto es similar a pagar el recibo de la luz, o sea que si eres dueño de dos casas no solo por pagar la luz de una significa que ya no tienes que pagar la otra, así que hay de dos o Netflix está acabando su propia tumba al hacer parecer que sus clientes son sus peores enemigos en vez de su competencia, o más bien al generar más dinero gracias a esta estrategia, lo destinarán por completo a sus proyectos originales para así garantizar calidad, y de esa manera la gente sentirá que sí vale la pena pagar Netflix y no recurrir a Cuevana. Y ahora sí, la noticia estelar, ha salido a la luz el primer detalle eliminado de Ant-Man 3 Quantumania, el cual es que para este punto del UCM la avispa ya sería mamá, y sé que muchos podrán decir que al Scott haber pasado 5 años en el reino cuántico, Hope al igual que su mamá tenía necesidades y se agarró con un cerdo, pero eso no es posible ya que mientras Scott estaba atrapado Hope estaba hecha polvo, por lo que de este hijo haber sido real, su papá tendría que ser Scott o sea que sería medio hermano de Cassie, lo cual hubiera fortalecido la relación entre estos dos tórtolos, tal vez hasta hubiéramos tenido boda, y en cuanto al mocoso bien podrían haberlo llamado Hank Jr., quien en un futuro formaría parte de los Next Avengers, pero si de por sí aún ni siquiera tenemos a los Young Avengers, y faltan milenios para que haya otro equipo de escuincles, personalmente creo que este hijo más bien tiene que ver con el multiverso, ya sea porque nos mostrarían una variante de Hope que era mamá, o porque Kang en su afán de torturar tanto física como mentalmente a Scott, le mostró una visión de su futuro donde tendrá un hijo con Hope, y de no obedecer sus órdenes no solo mataría a Cassie, sino también lo mataría a él para que así este destino feliz jamás se cumpla. Luego en cuanto al agujero de guión resuelto del que les hablé en un video anterior, de que seguramente al Kang considerar que las partículas Pym eran tecnología tan inútil e irrelevante para él, pues por esa razón jamás consideró incluirlas en su arsenal de tecnología, ya que jamás creyó que algún día iba a necesitarlas, pues muchos me comentaron que otro agujero de guión es que si Darwin logró replicar las partículas Pym en Ant-Man 1, entonces ¿por qué Kang no simplemente le pidió a Modok crear más de ellas para así regresar su núcleo a su tamaño original? Pero no olvidemos que los recursos que hay en el reino cuántico no son los mismos que hay en la Tierra, o sea que seguramente Modok no contaba con los materiales necesarios para replicarlas, similar a la pregunta irónica que Hope le hizo a su mamá, de que si a poco en el reino cuántico no había pizza. ¿No hay pizza en el reino cuántico? No, no hay nada de nada. Y por último de Ant-Man 3, si tienen ojo de halcón seguro se habrán dado cuenta que en la primera escena post-créditos, hay varios Kangs que usan una tecnología muy similar a la que usó Mr. Fantastico en el multiverso de locura para transportarse a esta arena, y no olvidemos que el mismo Kevin Feige confirmó que Reed utilizó la plataforma de tiempo de Dr. Doom para crear este teletransportador, plataforma la cual como su nombre lo dice es una máquina que te permite viajar al pasado y al futuro, por lo que si también consideramos que el Centurión Escarlata se inspiró en la armadura de Dr. Doom para crear la suya, ¿qué mejor momento que Secret Wars para que una variante de este infeliz ponga en su lugar a Kang, pero a su vez con todo el potencial que tiene él se convierte en el villano de la próxima saga? ¿Qué te pasa? Los fantasmas te asustan. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál es tu variante favorita de Kang hasta el momento, y recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones, mil saludos para... SSG, Bran Segura, Santirrey, Alexander Verde, Jesús Cancino, Antonio, Matías Conde que dice... ¡Wen Killer dice mal mi nombre! Te lo voy a deletrear, puto. Y Gael Silva que dice... No es pez, ni araña, es killer que ya no se baña. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande rampa la duro, y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!